Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Miramama con dos manos en Call of Duty Modern Warfare 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a 10 enemigos seguidos empuñando armas duales. Lo que haremos será jugar en la misión al gulag y avanzar hasta llegar a la armería. Aquí podremos recoger unas pistolas duales y usarlas contra los enemigos que veremos en la zona. Atentos, van más tangos para allá. Más cobertura, un escudo antidisturbios. ¡Rox, pille uno de esos escudos! ¡Coja un escudo! ¡Abre la puerta! Ya casi, explorando el circuito auxiliar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo neutralizo los disparos y usted se los cae! ¡Aquí yo, dos, tres, dos! ¡Aquí yo, dos, tres! ¡Júrame! ¡Aquí yo, dos, tres! 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 ¡Aquí yo, dos, tres!